Bueno, más que nada conmemorar nuestro día de militancia, nuestro día de la lealtad. Y bueno, el día de hoy me pareció importante recordar a aquellos que fueron los conductores de este movimiento y por lo que hoy estamos aquí reunidos, al general Juan Domingo Perón y a Evita, por qué no, a su compañera y a ese movimiento que se dio en aquella época para que hoy podamos estar acá convocando por el Día de la Lealtad, pidiendo justicia. Hoy es el día ideal, creo, para recordar aquel movimiento de obreros, de los trabajadores, justamente en un contexto social y económico que está pasando en nuestro país. Nos viene siempre bien recordar de dónde venimos y cuáles son los ideales que tenemos y más que nada juntarnos para seguir trabajando en conjunto y todos a la par y poder festejar nuestro día hoy recordando, que es lo más importante. Y siempre para adelante, siempre recordando para poder seguir luchando y unidos, que es lo que debería ser. Tomando lo que bien planteaba Erika, dos o tres consideraciones. La primera, dejarle un abrazo grande a todos de parte de Cecilia, compañera del Consejo, Cecilia Riva. Por un tema personal no pudo estar hoy presente, pero bueno, estuvimos en contacto hasta recién. Y en lo concreto, algunas consideraciones que me parece oportunas también hacer y decir hoy. No es un momento casual, no es un momento más el que estamos pasando en nuestro país y por consiguiente en nuestra provincia ni tampoco en nuestra ciudad. El regreso de un neoliberalismo profundamente conservador y excluyente llama también a lo mismo que llamaba el general en aquel 17 de octubre cuando llamaba a la unión del pueblo trabajador. Me parece que urge la necesidad del pueblo trabajador que se una y en esa misma relación la unión de la militancia de quienes nos consideramos parte del movimiento nacional justicialista. Ese movimiento nacional justicialista con ese fuerte dejo de nacional, de popular, de democrático pero también de revolucionario y de poder plantear y de poder plantarse en momentos tan importantes como esto. Empezar a dejar de lado discusiones que tienen que ver más con la dirigencia con lo que tiene que ver con la ROSCO, con las internas de los dirigentes sino también con un partido justicialista y con una militancia que esté más orientada en la reconstrucción, digo, no solo del poder sino la recuperación de derechos. Y eso se ve no solo en nuestro país sino con la necesidad de poder profundizar ese tema en la construcción de un verdadero proyecto a nivel provincial que vuelva a levantar las banderas del justicialismo en nuestra provincia e indudablemente también en nuestra ciudad donde se llegó también, digo, con banderas de cambio y con anuncios de que venían a cambiar y lo único que han demostrado quizás es que han vuelto con las mismas rencillas, el mismo odio, el mismo antiperonismo que siempre hubo y que vuelven otra vez a mostrarlo. Me parece que en la unidad del pueblo justicialista tiene que estar la diferencia en eso y tomándolo en cuenta en cinco o seis cosas que me parece que no son y no tienen que ser lugares comunes. El primero es que no nos deje ganar el miedo y que me parece que en eso tenemos que tener el fuerte compromiso, digo, todos los militantes justicialistas de San Carlos en buscarnos, en encontrarnos, en no escondernos, en seguir levantando las banderas que un montón de dirigentes hoy incluso nos dan el privilegio o el desafío algunos referentes jóvenes o algunas referencias jóvenes como el caso de Erika o el caso mío de poder estar llevando la palabra de ustedes y en el reflejo de todo lo que han luchado ustedes, seguir luchando por eso. Digo, no es un momento más, en el Consejo nos han puesto en discusión si estaba bien o no que esté el busto en la plaza, por ejemplo. Digo, estamos pasando por ese momento en nuestra ciudad también, me parece que no es algo menor. Y en eso también, y es con lo que lo quiero cerrar, en este día tan importante, donde se recordó puntualmente y por dónde viene la palabra lealtad, que muchos de los medios grandes, nacionales, digo, lo querían jugar un poco con eso, hasta dónde era lealtad, si había más de un acto, menos de un acto, diez, cinco, cuatro, la cantidad que fueran, me parece que lo importante era esa lealtad del pueblo trabajador que le demostró al General Perón en ese momento como una muestra clara y un reconocimiento claro de la lealtad que había tenido el General Perón para con ese movimiento. Y me parece que es ahí donde tiene que estar y donde tenemos que estar siguiendo el mensaje de él, siéndole leales a ese pueblo, porque como bien lo dijo también el General en ese momento, que a él le decían, o sea, dos años dice que le venían diciendo que para qué se esforzaba si ese pueblo lo iba a traicionar. Y los hechos demostraron que ese pueblo nunca lo traiciona a él como él nunca lo traiciona al pueblo. Y cerrarlo con lo que bien decía Eva, que me parece que es absolutamente importante en este momento, por lo mismo que empecé, por lo que desarrollé y como coloralio de todo esto, de que si el pueblo sería grande y la patria sería feliz, decía Eva, ser peronista es un derecho, sería un derecho. Digo, en momentos como este, con todo lo que estamos pasando, no solo en nuestro país, sino en todos lados, ser peronista es un deber. Así que los convoco compañeros, y un orgullo también, los convoco compañeros en todo eso a seguir militando con orgullo, con el pecho bien en alto, es un orgullo ser peronista, es un orgullo y una doble responsabilidad ser dirigente y tener la palabra en este momento. Y mi manera de poder devolver ese gran orgullo es convocarlos a trabajar en eso. Así que bueno, feliz día de la lealtad a todos, un abrazo enorme a todos, y bueno, a seguir militando, y bueno, nos encontramos durante lo que queda del día también para seguir festejando ya de manera unida entre nosotros. Así que bueno, gracias y gracias a los medios por la cobertura.